Si tuviera mente se podría razonar Si tuviera cuerpo se le podría disparar Si tuviera corazón se le podría disparar Ahora el hombre ha dejado de ser el ser supremo de este planeta El organismo está creciendo en protección Según los cálculos tiene por lo menos mil veces su masa hoy Una forma de vida plasmática que caza a sus presos Un depredador Quiero cazar vivo a ese organismo Se ha cabreado El terror no tiene voz 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 Tiene voz